Oye, yendo a tu familia, ¿tú conociste a tu hijo mayor cuando él tenía 6 años? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia... a ver, como el... ¿Qué edad tenía, perdón, cuando te enteraste de eso? ¿Yo qué edad tenía? Tenía... Tenía, dame un segundo, como 25 años. Ah, ya. Y claro, en el fondo lo conozco el mismo día que nos hicimos el ADN, que fue en mi casa, en verdad. Son cotonitos por las encías, un proceso que yo en ese momento, claro, pensaba que me iban a meter a una máquina en una clínica o un hospital, y a él también, como para hacer casi estudios de sangre, pero es un proceso dentro de bastante amigable, lo conocí ese día. Es súper parecido a mí. Sí. Entonces, como que ni siquiera sentí que tenía que esperar el resultado. Fue como lo parecido que era a mí y la conexión como al tiro de un niño súper, desde muy chico, muy amable, muy educado, muy respetuoso, y en ese sentido como querible al tiro, ¿cachai? Entonces, fue como, claro, pero también con un montón de responsabilidades que hasta ese momento no tenía como... Como que a ese momento no tenía, a lo mejor, contempladas, ¿no? Como cuando te pasa algo de un momento a otro. Fue chocante. Claro, o sea, o como asumir ciertas responsabilidades que tú no tenías contempladas. Chocante, sí, porque ya tenía seis años, porque ya era un niño, porque, claro, jugaba, pensaba, hablaba, y en ese sentido como enfrentarse y haberse perdido el proceso para atrás también te deja no con las mismas herramientas como si uno lo hubiese hecho como... Desde un inicio. Claro, conocerlo desde Guagua, en el fondo, desde que nace.